No me digas que yo pienso como si fuera extranjero Por el hecho de que un día me tocó salir de aquí Ahora vengo desde lejos reclamándote un abrazo Hace más de veinte años que he tardado en venir Por mi acento no me digas que soy como un extranjero Porque si hablo de esta forma es como yo lo aprendí De las primeras lecciones de la escuela de la vida Donde conjugaba el verbo del amor a mi país Buen día para toda la comunidad paraguaya A nivel nacional y también en el mundo entero Porque a través de Ecocultura TV Comunitaria Nos encontramos cotidianamente con las buenas noticias Las regulares noticias y las impactantes noticias De la migración paraguaya por el mundo Hoy día estamos aquí con nuestro querido amigo Raúl González Alén Que nos da una oportunidad para promover la asistencia Al quinto congreso de la migración paraguaya A realizarse el día 18 de agosto de 2015 En la sala bicameral del Congreso Nacional Eso sería a partir de las siete de la mañana Entonces verdaderamente para nosotros es un privilegio Estar en Ecocultura TV Comunitaria Y le agradecemos a Raúl toda su predisposición para con nosotros Aquí yo le presento a Tomás Caje Que es otro compañero representante de la migración paraguaya A nivel de retornados Y como yo vengo representando también A un sector de la comunidad paraguaya en Suiza Representando a una asociación Paraguay-Zapucay Sí, buen día para todos Para los paraguayos que se encuentran en el exterior Y también acá en Paraguay A través de Ecocultura Y hoy un día especial que le queremos felicitar A todos los asuncenos Porque hoy es el día, el aniversario del 478 año De la fundación de la ciudad de Asunción Nosotros como migrantes estamos realizando el quinto congreso De los migrantes en la cámara bicameral del congreso Para el 18 a partir de las 7 hasta las 16 horas aproximadamente Este punto principal del congreso Se va a hacer un eslogan que dice El voto de nuestro derecho inscripciones ya Desde aquí, desde el canal de televisión de Ecocultura Queremos expandir en todo el mundo esto Para que todos los paraguayos que se encuentran en el exterior Se pueda inscribir Y estamos exigiendo al tribunal electoral Para que pueda invertir esos 5 mil millones de guaraníes Que nos habló el presidente Para que se vaya en todo En todo donde se encuentra la embajada Y el consulado de Paraguay Para que se pueda inscribir a los paraguayos Estamos esperando la resolución Porque había dicho en agosto Ya estamos 15 de agosto Y ninguna cosa todavía no salió Entonces le exigimos a través de este canal Al gobierno nacional que se interese por los migrantes Que viven en el exterior No solamente por las remesas que envían Porque hasta hoy como se sabe Con todas las vicisitudes que hay en todo el mundo Igual somos prácticamente el cuarto Donde las remesas estamos enviando Aproximadamente 600 a 700 millones de dólares anuales También queremos mencionar por este medio Que hay muchos temas que tratar Y hay muchas voluntades políticas Que necesitamos que el gobierno tome en serio esta situación Por ejemplo la logo de nacionalidad El envío de remesa que sea vía consular O banco nacional de fomento O correo nacional Para que uno cuando vuelva a su país Tenga esa antigüedad monetaria Donde dicen ahora Para que llegue a su país Y encuentre aunque sea crédito Porque se sabe que cuando uno regresa a su país Quiere de lo mejor O quiere formar algún microempresa Pero no tenemos una entidad Donde nos guía Que sea el Ministerio de Industria y Comercio O que sea Secretaría de Repatriados Que nos guía en qué podemos invertir Esa platita que estamos viniendo Y trayendo Y más Y más La obra La mano de obra Que se prepara en el exterior Hay muchísima mano de obra Excelente mano de obra Que están acá parados Por no saber hacer nada O sea Mi o la Dicatuigo La Tomatime O la ITAP O el Departamento Central Y los 17 departamentos O la plata O la Nunca no he inscribido O la No he inscribido En ninguna parte del mundo O he inscribido Durante 40 días O he inscribido 22 mil votos En el año 2011 2012 2013 2014 2015 Pero prácticamente No he inscribido La Mapa electoral El Pero si Quiero exigir La 2018 Ya Puedo Hacer la inscripción Posiblemente Declar La Constitucional ¿Por qué? Porque Migrantes Como todos los paraguayos Unir al exterior El mismo derecho Según Nuestra Constitución Nacional entonces una vez por todas que se inscriba a los paraguayos que vienen del exterior a la OJ o Hicuay la tribunal electoral porque visitan las asociaciones o no para el extranjero si por ejemplo en Barcelona 8 años todos los días entonces pero a nivel de tribunal electoral a la OJ o Hicuay a la cúpula para los migrantes que vienen del exterior a la OJ o Hicuay bueno como está diciendo el compañero Tomás verdaderamente es una ironía es una ironía jurídica vamos a decir que habíamos conseguido el derecho a voto que fue fundamental histórico acceder a eso vía referéndum no hay un precedente sobre el tema después del derecho a voto de la mujer posiblemente y con ese orgullo que fuimos con tanta ilusión hoy en día nos vemos con las manos atadas y con los derechos conculcados al no acceder a las inscripciones inscripciones yo pienso que la vía de inconstitucionalidad se puede dar porque vamos a imaginarnos un estadio vamos a imaginarnos una situación supongamos que la gente diga de la justicia electoral diga bueno no tenemos dinero no tenemos rubro para inscribirle a los de de Caguasú a los del Central y a los del Alto Paraná pero las elecciones van a realizarse y vamos a suponer que sea así y bien se sabe en el Paraguay que las elecciones se ganan con votos de Central Caguasú y Alto Paraná entonces yo no creo que estas estos departamentos aceptasen esa situación yo creo que yo creo que tienen que participar y tienen que estoy seguro que dirían incluso que es inconstitucional los grandes partidos yo creo que se comprometerían en eso sin embargo en esta situación que el el departamento vamos a ponerle número 18 que es el de la migración el que el que pertenece al Paraguay digamos pero que está en el Paraguay de fuera es un sector muy amplio es un sector de una cantidad impresionante sin embargo no tiene ese derecho a voto no puede usuflutuar su derecho a voto por el hecho de que no le han inscrito y es en ese caso nosotros insistimos también en este congreso que se regularice esta situación y desde Suiza por ejemplo en la asociación que yo represento que se llama Paraguay Sapucaí y que es por la justicia social nosotros reivindicamos y ponemos la propuesta de estudiar la posibilidad de las inscripciones vía internet que reduce totalmente los costos de inscripción y también la eficacia del sistema porque puede llegar a cualquier rincón del mundo y cualquier paraguayo puede tener acceso a la inscripción si así lo quisiera sin embargo en este en este punto como estuvo denunciando Tomás Caje es evidente que se se direcciona a cierto sector para las para las inscripciones sin embargo se deja afuera a otro sector más amplio o sea que parece ser que se hiciera de manera expresa este y es una pelea como estuvimos hablando es una pelea de grandes partidos políticos que se reparten más o menos el privilegio de elegir a quien a quien se le inscribe y a quien no no me digas que yo pienso como si fuera extranjero por el hecho de que un día me tocó salir de aquí ahora vengo desde lejos reclamándote un abrazo hace más de 20 años que he tardado en venir por mi acento no me digas que soy como un extranjero porque si hablo de esta forma es como yo lo aprendí de las primeras lecciones de la escuela de la escuela de la vida donde conjugaba el verbo del amor a mi país en ningún rincón del mundo me he sentido un extranjero y donde quiera que vaya he cantado sin temor en el nombre de mi patria de la gente que ha sufrido por ideas libertarias que no se podían decir hoy aquí con mis raíces y mirando lo presente a quien yo siento extranjero es aquel de mi país que por su poca conciencia del amor a nuestra gente va robando oficialmente empobreciendo el que esté aquí en ningún rincón del mundo me he sentido un extranjero y donde quiera que vaya he cantado sin temor en el nombre de mi patria de la gente que ha sufrido por ideas libertarias que no se podían decir hoy aquí con mis raíces y mirando lo presente a quien yo siento extranjero es aquel de mi país que por su poca conciencia del amor a nuestra gente va robando oficialmente empobreciendo al que esté aquí y en el colmo del cinismo dice que ama su país estás viendo ecocultura tv comunitaria el octavo arte les da la palabra un proyecto de Grimes de Energies y ecotv comunitaria no des d